El evento teórico El órgano y su recorrido en el tiempo fue la primera actividad de la edición número 20 del Festival de Órganos Raquel Morales sin Memoria de Niquero, único de su tipo en Cuba y organizado por el Museo Municipal. La música de órganos es parte indisoluble de la identidad niquereña. Desde décadas, pudiéramos decir, es parte de los barrios de Niquero, de sus comunidades, y como tal es identidad, es tradición y es cultura. No podemos olvidar que el órgano, desde tiempos inmemoriales, fue uno de los primeros instrumentos que entró en nuestro país y precisamente un criollo es aquel encargado de darle su realce. En Niquero el órgano tiene su fortalecimiento principalmente en la década de los 90. Hoy, cuando hablamos de descolonización cultural, de cultura, de historia, el órgano juega un rol porque si hablamos de Niquero estamos hablando de historia, estamos hablando de tradiciones. El evento teórico El órgano y su recorrido en el tiempo contó con la presentación de ponencias y conferencistas sobre la historia de bailadores, órganos y organilleros. Debemos tener en cuenta la idea de crear proyectos que incentiven el estudio de esta música en el territorio, que lleguen a los niños, crear espacios musicales con niños, pero a su vez crear espacios también literarios, crear otros espacios de investigación, no solo a nivel central en el municipio, sino también en las comunidades, en las escuelas. Y a la par de esto, promover en nuestros medios de difusión masiva todo ello, tanto por parte de nuestros periodistas que se ocupan de la tarea, como de aquellos investigadores estudiosos y, por qué no, también por miembros de la comunidad. Porque estamos hablando de una tradición y de una historia que desde hace décadas está en nuestro territorio y no la podemos perder. Es una historia que está en nuestros genes, que está en nuestra identidad, pero también está en el ser de cada día de nuestro municipio. El órgano es uno de los instrumentos musicales más antiguos del mundo y está presente en Cuba desde el siglo XVI. Con la introducción del órgano en Niquero desde 1912, la música y el baile de órganos se convirtieron en una tradición que perdura en el tiempo, como patentizó en la conferencia de clausura el máster en ciencias, el historiador de Niquero, Alberto Debs-Cardellá. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.